¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la Jaula de la Moda. Hoy tenemos un gran programa, un maravilloso programa, como siempre. Vamos a pasar genial. Ustedes saben que últimamente en las redes sociales todo es like, 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 like. Ay, no, 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 te reportan. Bueno, vamos a jugar like o no. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Bueno, ahora lo vamos a adaptar, lo vamos a llornar. Y se llama like or not. Like or not. No, qué líneado. Mirá lo que es esta línea de ropa. Esto es, miren, voy a describirlo con tiempo. El pantalón, este pantalón maravilloso, este chino, es de una marca que se llama Crown. Crown.com.ar, lo mismo que la camisa, que me encanta. Yo no soy muy de camisa, tampoco soy muy de este tipo de camisas, pero me encantó. La chaqueta, como siempre, es de Sir Fausto. De este pantalón debe haber cinco o seis, cinco o seis, de los cuales quiero los cinco o los seis. Así que, crown.com.ar, muchísimas gracias. Vamos a arrancar, si me siento, estoy como, me gusta este look medio rockero, este, grunge. Vamos a hablar del mono viralizado. Pia Show se puso un mono. Mono se apropió de Pia. Pero ese mono salió, ese mono rotó, ese mono dio vueltas por todos lados y llegó a otros cuerpos. Dos mujeres más se suman a esta viralización. Pero, ¿quiénes son estas dos mujeres? ¿Quiénes son? Esquíbinos. Arroba la jaula de la moda, vamos a sortear dos looks de One Fit. Uno para vos y otro para una amiga. O los dos para... Son dos looks. Son dos looks. Por el día del amigo, la semana del amigo, el mes del amigo. Nosotros le ponemos garra, ¿no? Tenemos un regalo para vos y para una amiga. Pero si vos no, que si vos te querés más a vos que a tu amiga, te lo quedás vos. ¿Eh? No eres una sola amiga, te lo quedás vos. Y si no, bueno, hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Bueno, tenemos tendencias aquellas en el día de hoy. Van a llegar de la mano de Fabián y de Mariano. ¡Bienvenido! ¡Fabián Medina Flores! Me encanta mi tema. Me encanta entrar y hacer todo esto. Tarde llegué. No, porque me dijeron entrar solo y después entrar a dos, bueno. Perdón, ¿qué dije? Yo pedí entrar solo. Voy a pedir, voy a pedir en el bar. Yo también. ¿Qué dijo? ¿Subimos esta discusión con Gustavo? Voy a poncharlos, poncharlos a ellos que vamos a buscar el audio en el que yo presento y vamos a ver si yo digo Fabián y Mariano o digo solamente Fabián y Mariano. ¡No hay un tema! ¡Qué chaleca! ¡Chalecota! ¡Feliz Navidad! Bueno, tengo mi consejo. Sigo con Mickey. Sigo conectado con Disney. Estás con una semana muy... ¡Chale! En este caso, es Mickey trasvestido o es Dini. ¡Carrate vos también fuera de pesar! Pero es Dini. ¡Ah, claro! ¡Feliz Navidad! Esto de nuestros amigos de Breeders. Y mirá lo que tengo acá. Tenés un maletín. ¿Y ese maletín qué tiene? Tengo algo que te envuelve, algo que te lo puedes... Estás muy morafurcado. Soy. Soy. Me encantaría ser. Ahora que tengo un par de años más. Escuchen algo, por favor. Escuchá, dijimos... Lo que tengo acá es algo que te puede cubrir una parte de tu cuerpo. Una parte. Cerca de la cabecita. Hoy justo Renzo lo escuché con Miguel que hablaba de esto. Chicos, paren. No sean infantiles. No, y le decía al otro, cuidarte. Siempre me cuido. Porque vos decís cabecita, ellos se ponen nerviosos. Mirá, cerca de la cabeza. Sí. Entre la cabeza y el cuello. Ah. Es la medida justa, pero además traigo para que te la adornes, Renzo. Y ahora sí, vamos a presentarlo a él como corresponde. ¿Quién vendrá? Sorpresa. Sorpresa total. Señoras y señores, Mariano Caprarola. No, la mala onda que tiene Mirta hoy. Vamos. Hoy todos hacemos qué. ¿Qué pasa, Mirta? Perra, tú me abandonas. ¿Vení acá? Perra. Acá. ¿Qué le pasa? Y no, la madre que juega a vestirla, la chiquita. ¿Qué pasa? Sacale la ropita, Brasio. Mirá, 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 mirá. Sacale la ropita. ¿Qué pasa? Ahí va con el tío. ¿Qué pasa? Sacale. ¿Qué te están haciendo, Mirta? ¿Qué te están haciendo, Mirta? No, tiene olor a la madre. ¿Sabe con quién es? Es que es de vestirla. Vení, Mirta, vení. Vení, vení. Yo la voy a desvestir. Vas a ver. A ver, a ver, ¿qué se hizo? A ver, ¿qué se hizo? Mi amor, otro cuerpo. Ahí está, contenta. Vamos, Mirta. Vamos, Mirta. Vamos, Mirta. Ay, Dios mío. Vení, Mirta, vení. Venga con el tío, María. Ahora sí, ahora está feliz. ¿Cómo va la enfermita? Con el tío de perra. Es nudista. La perra es nudista. La madera frida. Es camperulli. Estamos en tres fiestas distintas, ¿no? Yo en una... La fiesta de los chicos. Yo si estás en Mariloche. Miami quiero estar en una. Pero estás con un camperón del flujo. Gracias, dice la Argentina entero de pies a cabeza. Mirá unas zapatillitas. Está bien, bueno. Está camperulli. Mirá. Vos estás como para ir a la nieve. Vos estás como para ir a un prestigio. Y mi sobrina. Mi sobrina Marta, que ahora está contenta. Y... Mirta, perdón. La tendencia. Mira, esta tendencia sí que la tenemos los tres. ¿Los tres? Y tu padre también la tiene. Y tu hermano también la tiene. Le abaste la boca antes de hablarte. No te metas con mi papá. Y tu abuelo también la tenía. ¿Cuál de los dos? Miguel o Horacio. Miguel y Horacio la tenían. Y seguramente muchas tardes... Sí. Horacio. ...esta prenda, ambos abuelos, permaneció puesta muchas horas. Horacio era más urbano. Miguel era más suburbano. Te estoy diciendo que los dos... Los dos. ...lo usaron. Ok. Y tu padre seguramente lo tiene en buena calidad y en muchos colores. Ah. No tengo más nada que decir. Ah. Más te vale que lo tengan porque si no lo tiene me lo va a reclamar. Y me va a decir, ¿cómo puede ser que no lo tenga? ¿Qué le dio? Sí, me lo mando. Vos se lo mandas. Que lo mando. Perfecto. Bueno. Señoras y señores. Una vez más... ¿Qué? No, nada. Que me vengo acá para que pase ella que es bonita. No, digo, una vez más la invitamos y una vez más va a venir con las manos vacías, como siempre. Aplausos. Esa la chef, la chasera de Cosanricas, que esto que el otro, que podría ser jurado de Beikov, pero no. Cada vez que viene acá, viene con las manos vacías. ¿No somos los de gran hermano que se van de la casa? Es verdad. Es verdad. Estamos a punto de abandonar la casa. Señoras y señores, la recibimos a ella. Valentina Salesi. Bienvenida. I love you so much. Brava, 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 brava. Ay, con otra perra. Qué herida. Qué herida ahora. Me la desnumaron. Se sentía mal. Percibimos que no la estaba pasando bien y evidentemente... Estaba como... Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Me gusta tu look. Estás muy rockera. Mostrate toda. Acabamos de llegar del mismo recital. Bien. Vamos a Glastonbury. Cochela. Oh, Cochela, sí. Bien, perfecto. No, todo es cara. De mí son las botas. Bueno, el look es así. Esa. Siempre con esto así. Esa. Muy bien, qué bien. Me gusta. Ahí estamos. Me encanta. Bueno. Pero te digo algo, reclamos. Con las manos vacías. ¿No te cansás de venir siempre con las manos vacías? Mi amor, te va a tapar la boca. Te escuché, te escuché. ¿Cómo no te da la cara venir acá? Mi amor, no, no, no. No, no, no. No, no, no. A él, ¿te acordás? A él, a él. A mamá no. A mamá no. A mamá no. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá. Horacio. ¿Qué? Esta vez te vine con la nena y con la torta. Ay, brava. Yo me quedo con la torta. Te sigue a lo curto. No me quedo con la torta. Me quedo con la torta porque la nena está un poco excitada. ¿Me puede contar esta decoración? ¿Qué tiene? ¿Dónde la compraste? No, la hice yo una mañana. Dale, Valentina, dale, dale. Te lo juro. ¿Dónde la compraste? Es verdad. Es verdad. Es para el equipo eso, ¿eh? Pueden. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es un bizcochuelo, tiene una mermelada de rama, lo que hice yo. Buttercream y goloquina. Se parte, se parte. Vamos a... Listo. Acá el equipo. Partila, madre. Seguridad, por favor, no se separan de esa torta. ¿Vos pensaste que se iba para pilar la torta? No, perdón, perdón. Bueno, para iluminación tenemos un pedacito, ¿ok? No para la consola, sino... Para... Ay, bueno, para el toro. Para... 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 No, chicos, no me voy con usted. Uy, te dejás el pre-foco, mirá. Opa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a... Una sola torta, me dijiste, pero no se puede. Bueno, vos no podés venir con una sola torta. ¿Aquí te tiene que traer dos ahora? Obvio, tenés que pensar en todo. Tenés que ser moldaz, que negociaba. Ahora, ahora, no. Tiene que ser moldaz, que negociaba. Bueno, chicos, yo me conformo con comprobar la torta y después ustedes reparten lo que queda. ¿Ok? Perfecto. Pues también, ¿sacás? Correcto. 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 Y vamos a recibir la hora a ella, a Lucía Miranda. Bienvenida, Lucía. ¡Que me mande mujer a la brava, mi amor, me manda! No traje pastel, ¿eh? No traje pastel, ella es internacional. No, no traje pastel, ella alcanza. No traje pastel, te lo viniste vos, Lucía. Te muestro. Buen luz. Bueno. ¿De quién es ese luz? Es un conjunto de Claudia Arce, con los pantalones de cuero, y es como una blusa irregular, ¿no? Tiene vivos, en color nude. Muy canchera. La misión de algo junto a mayor, que es un collarcito, con los aros, y como siempre agradeciendo a Hugo Castro. Perfecto. Me encantó. Están como, están engamados ustedes. Tal cual. Y ustedes también, que estarían como en... Estamos en engamados. Somos una familia acá. Las Miranda. Las perras. Las Miranda y las capralolas. Bueno, vamos a arrancar. A ver, preparen el pulgar, porque es temporada de likes o not. Sí. Ok, like, 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 vamos a poner el corazoncito, entonces. Primera foto. ¿Les gusta o no les gusta? ¿La foto o el look? Menos mal que hiciste la foto o el look, porque a mí me gusta irse de viaje, subirse al avión privado, todo eso nos encantaría. Pero el look, ¿le ponemos un like o no? Es verdad lo que dice Valentina, bien la foto. No, look, a mí ella me encanta, me divierte siempre todo un montón. No. No, no te gusta el look, ¿por qué no te gusta el look? En el dedo. Pero ¿por qué no te gusta el look? En el dedo. Claro. ¿Por qué no te gusta? Yo me voy a vengar porque veo que Bernacci se venga todo el tiempo de mí cuando ve mis looks. Entonces ahora todo lo que vea no me va a gustar. No. Estás cruzado. No, no. Este no. ¿Lucía sí o no? No, yo sí. Por la carterita de Arnés. Me... ¡Ah! Te gustó, le ponemos corazoncito entonces al look de Wanda. Solo por la cartera. Sí. Pero una cartera no es un look, Lucía. Bueno, pero le da... Pero vos te quedaste, vos te quedaste con eso. Le da el toque. Bien. Valentina. No me gusta la foto. Hoy estoy afilada, chicos. No me gusta la foto, no me gusta el look. No te gusta. No, no, no me gusta. No. Bueno. Se va a enojar. Se va a enojar todo el mundo. A mí cuando me suelen dar todo, me empalago. Y en este caso me empalagué de ver mucho. No. No te gusta. No. No. No hubo likes para la foto entonces. Está picadito también. Vamos a ver qué pasa con Natalia Oreiro, si les gusta o no les gusta el look. A ver. A ver. A ver. Atención. Sí, pi. ¿Puedo darle un like de entrada? ¿Puedes darle un like de entrada? Like Oreiro, like, like, like forever. ¿Pero sí? Sí, me encanta. Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y si hay alguien que sabe sacar fotos en redes, es Natalia Oreiro. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Pensaría que ella, cuando está almacenando, me está alegre. Me encanta. Interpreta cada look. Me encanta. Todo. La guacería, la sonda. Los detalles. Sí, sí, sí. Los detalles. Todo, Natalia, es un detalle siempre. Arrancó con dos likes, Lucía. A mí me gustó, pero me gusta el look, el rayado, toda esa onda. Pero me parece que los gotones, muy grandes. No te pongas negativa, Lucía Miranda, por favor. Pero, dejala que opine. No, pero, es todo divino, pero los gotones no son muy grandes, me parece a mí, no sé. Para vos es grande, para Natalia, para nosotros. ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Lo grande y los chicos relativos. ¿Para vos es grande? A otros no las cinco. ¿Para vos es grande? Me gusta que sean grandes. Está bien. Me gusta, me gusta, me gusta Natalia Oreiro, me encanta el look, me encanta todo. Perfecto, bien, aprobadísima entonces. Arrasando. De Natalia pasamos a la China Suárez. A ver con qué nos sorprende la China. Miami, Buenos Aires, ¿dónde está? No sé si te arrasan a ella. Ay, me encanta. Te pongo una lluvia de corazón. Qué foto robada, qué foto casual. Te encanta, te encanta, te encanta. Amo, como el pañuelo, chicos. De tal que volvió la cara. Es verdad, es un... Muy bien, Valentina. Esto es de su nueva colección. A su nueva colección le pongo un super like. Me encanta. Te gusta. Sí, a mí también me encanta, ¿eh? Está divina. ¿No está demasiado anticipándose lo que es primavera-verano? ¿Ya? Sí, ya empezamos. Ya, ya. Pero si todavía no estamos empezando en invierno. Pero si es de moda. Pero de invierno no te vestís de invierno. No te olvides que la tienda donde vos compras mucho ya está con la última liquidación. Pero ya estás... Y ya empezaron a colgar. No hay nada nuevo más de invierno que colgar. Sí, claro. No hay más. Lo que está colgado ahora aprovechen porque debe estar en liquidación. Sí. No, ya lo sé, pero... Tengo un tema acá. ¿Cuál, cuál? Si en invierno usás ropa de primavera, ¿cuándo vas a usar la ropa de invierno? Y ahí te están mostrando lo que vas a tener que tener. Claro. Pero es inverno todavía. Está vestido de primavera. Es tendencia. Es tendencia. Es tendencia. Es tendencia. Ya no hay temporadas. Y sacá una ley. Hay que ir a sacar una ley. Luego en invierno te vendís con ropa de invierno. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Y yo voy a usar esto en verano? ¿Qué es ropa de invierno? Estamos todos locos. Probablemente la camisa la puedes usar de verano. ¿Vos estás vestido de invierno o de verano? Yo me autopercibo invierno hoy. Bueno, porque es invierno. Yo me autopercibo invierno. Ah, invierno. O verano. ¿Vos pensabas que estabas en Miami así vestido? Yo siento que con una Bermudas esta campera en el verano, aunque te sube la gota gorda, me la voy a poner. No tenés problema. Obvio. Bueno, que con el coluna tiene. La toque de volver, lamentablemente. Ah, bueno. No tenés problema. Así que que no sube nada, claro. No, si hay devolución, no hay agradecimiento. Se viene la consigna. Lucía, ¿te gusta esto? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Es tendencia. Ella lo lleva muy bien, el pañuelo, todo. Me encanta. ¿Te lo pondrías vos esto? Sí, yo me lo pondría. ¿Y ya lo usaste? Sí. ¿En Acapulco? ¿En Acapulco caminando? No, en Acapulco no usaría esto porque hace mucho calor y no es como Punta del Este que a la noche te mueve. Ah, no refresca nunca. Pero un super palazo con una super camisola, ¿no te la ponés? Sí, pero una camisola sin manga. Sin manga. Sin manga, sin más fresca. Bien. Y a vos no te voy a preguntar por qué. A mí me encantó. No, manzana, mirá lo que son. Es un espejo. Bien, súper. Son iguales. Y acá nos vamos a ver a Silvín Escudero. A ver. A ver. A ver. Pusemos los dedos. Pusemos los dedos. Le damos un voto de confianza. A verle. A ver si les gusta. Dale, clavale un like. Bueno. Hoy. Se la clavo. Y te clavo un like, Escudero. Piernas largas. Y me quedo con ellas super botas. ¿Te gustó? Bien. Hoy sí. Sí, me voy a jugarme por ellas. Bueno. No es una tendencia, no es lo que se usa. Me encanta la foto, me gusta verla a ella y está bien. Está bien. Es un certamen de fotografía. ¿Qué es? ¿Desde cuándo la jaula de la moda es un certamen de fotografía? Porque es imagen. Pero de verdad que no lo ves en una colección ese vestido. No. Pero sí, ahí imprime lindo. Imprime lindo. Está bien, le queda bien. Claro. Que es lo importante. Para el programa también, de noche. A mí me gusta también. Como decía Pani Margot, ocasión de uso no coberá. Situación de uso. Situación de uso. A mí me encanta, me parece que tiene un cuerpo espectacular. Y me encanta el look de las botas. Está linda. Está linda. Perfecto. ¿Te gusta vos también? Sí, sí. Yo dije que sí. ¿Y lo usarías? Sí, lo usaría. ¿Sabés que mirando bien? Pero es una cuestión de América. El canal que el despojador de aros, sin aros. ¿Ah, sin aros? No le pondría el arito de strass. Ah, ahí sobra. Bueno. Yo no te puedo hablar de nada. Vos no podés hablar de nada. Blin, blin. Está pleno. Pero lindo, light. Me gusta. Está perfecto. De acá pasamos, cambiamos de canal y nos vamos a Telefe. Vamos a verla a Vero Lozano. A verla. Vero Lozano. Bien. Sí. En el locker número 13. Sí, todo. La composición, la luz, la pantalla que le pusieron para iluminar. La bota blanca, óptica. Los números. Me encanta. Me quiero esa lámpara que me ilumine. La verdad que si mirá el flashazo que hay contra el... Y fíjate que esa bota se la veíamos a Monica Farrow. ¿Qué decíamos? Basta de criticar a Monica Farrow. No. Basta. Sí, me gusta mucho. Lo que pasa es que las botas blancas no son para todo el mundo. No. Para muy poca gente. ¿Pero por qué? No discriminemos la bota blanca. Sí, la bota blanca hay que tener... Hay que primero combinarla muy bien. Tenés que ser muy estilizada. Es difícil. Es como el estileto blanco. En un momento el estileto blanco no se lo ponían y hoy... A ella le queda muy bien y está muy bien. Y hoy el estileto blanco lo tienen las grandes marcas. Ok, la bota blanca es para un pantalón de esas características, no es para un mini short. Con una joguineta. Eso es lo que ustedes quieren decir. También una joguineta. Bien. Bien. Uy, se me gusta. Ese look con una joguineta. Uy, se tiró de cabeza la perra. Harta de botar lindos. ¿Ves cómo se tiró? Se tiró de cabeza. Se tiró, se tiró. Bueno. ¿Bota blanca sí o bota blanca no? Bota blanca sí. Me gusta a mí. Y dale ritmo, amore, porque mira lo que es la perra. Mira, tenés una bota blanca. Yo te la vi una texta. Tengo. He venido con botas blancas. ¿Has venido con botas blancas? Sí. Bien. Aprobado el look de Vero Lozano. Le clavás un like también. Sí. ¿Y vos, Marian? Súper like, sí. Estás sentado como el ali expósito. No, porque estoy con un problema de enciático, entonces lo estiro. Hoy es el estilo. Bueno. Muy bien. Señoras y señores. Sí. Hoy vamos a sortear entre toda la gente que participe y conteste correctamente. Dos equipos. Dos equipos exactamente. Dos equipos, dos. Para que vos lo compartas. Uno para vos. Dos, otro para tu amiga. Sí. Dale, loca. Ahí está. Solo Cristiano y Hernán Dragos son. Mirá. Son equipos de One Fit. Exactamente. De One Fit. Uno para vos y uno para la amiga que vos elijas. Tenés que contestar correctamente. ¿Quiénes son estas dos mujeres que usaron el mismo mono que Pia Show? Se va a enojar Pia, eh. ¿Por qué se va a enojar? Se va a enojar porque no le gusta que la copie. Él me lo dijo a mí un día. Bueno, que se enoje con la gente que la copia. ¡Va enojar! Con la gente que la copie. No. Está queriendo equipo. Me está jodiendo. Bueno. Atención. Ayer estuve con Sol Fandinho a la noche comiendo y nos mandó besos. Muchas gracias. Y nos mira. Muchas gracias. Y ellas esmeran los looks. ¿Y es Sol Fandinho una de ellas? No. No. No es Soledad Fandinho. Así que escríbanos a arrobalascauladelamoda si tienen ganas de ganarse este equipo. Recuerden, un equipo para vos, un equipo para tu amiga. No es Soledad Fandinho. Hay una que lo usó muy bien. De las tres. Una de las tres que lo usó muy bien. Me encanta la de los museos como la tiene puesto. Vamos a ver entonces. Bueno, empiecen a participar. El mono tremendo vuelve con todo. Con piel de búfalo asado. No exactamente de piel de búfalo asado. Enamorate de estos colores. Son los 10 nuevos tonos colección Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. Es la coloración de C-K mundial que tiene la lorina y aceite de argan. Esto hace que tu pelo tenga un color intenso, brillo y suavidad. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silcay Mundial. Generosa. Porciones generosas. Porciones generosas. Todos tenemos nuestra porción de torta. De Valentina. Señoras y señores, tenemos un cambio de look al que quiero que ustedes opinen. ¿No? ¿Le claman like? Espero entonces. No, dale, entrale, entrale. Entrale, entrale con calma. Ahí está. Porque tal vez al que viene también la entrale. A ver, ¿quién la hizo? Es un caballero que cambió drásticamente su look. Varias personas cambiaron su look producto del triunfo de la selección argentina. No te olvides que en cuarentena hablamos mucho de él. Es verdad, pero estas son promesas de moda. Vamos, vamos. Argentina. Vamos, vamos. Esto es maravilloso. Bueno, mucha gente, hubo gente que se rapó. Mi hijo, por ejemplo, se rapó con el triunfo de la selección argentina. Hubo gente que se tiñó. Hubo gente que tuvo sexo para festejar. Y hubo gente que se tatuó. Pero no es el caso. Hubo gente que se afeitó grosso. ¿Quedó lindo? A ver. Me estoy mirando la barba por la última vez. Campeón de América, 28 años. Gracias, muchachos. Dibu, Leo, Ángel, qué golazo. Papá, todos, todos. Unas fieras. Así que hay que cumplir la promesa. Arrancamos, ¿eh? Se va. Chau, chau. Cuídate. Juan Pizorín, después de años. Una barba muy... Mirá, mirá, mirá. Bueno, esa criatura prácticamente... Mirá. ¡Oh, la mía 100%. Es la hija. Ay, qué lindo. Es el hermano de la hija de Zorín. Mirá lo que es. Ay, es otra persona. Qué lindo. Qué lindo. Había una cara debajo de esa barba. Mirá. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Con qué desperdicio. Bueno, pero con barba le gustaba también. Sí, y me gusta con la barba intermedia. Cuando estaba ya casi como la barba sucia, más me gusta todavía. O sea, te hubieras arrepentido, ¿no? Le diste, ah, ya cumplí con la promesa. Bueno, pero no cumplas tanto. No cumplas tanto. Ahí. Igual está preso. Ahora cumplió y vos le decís, bueno, ahora dejate un poquito de barba. Sí, un poquitito. ¿Cómo son, eh? Apenitas. Se casan con el Che Guevara y quieren afeitarlo. Me da folclorismo. ¿Qué te da? Folclorista. Folclorista te da. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta, sí. Me encanta. Qué hermosa criatura comiendo la torta. Ah. Estás hermosa criatura. ¿Sabes que estabas libre de harina, eh? Qué rico. ¿Estabas libre de harina? Sí. ¿A qué para que me dejé congelar? Se fue a congelar el vientre y le estaban dando la harina. ¿En serio? ¿Estás preservando óvulos? Sí. No, no. No. Se congela el vientre y de esa manera elimina grasas. Ah. Pero hoy, ¿viste? No. Un permitido. Está bien. No, pero con este día. Un permitido en la vida. Vaya, la jubia. Vamos a entrarle a todo. Abrirle a la cena. Hasta que, hasta que, hasta que, hasta que, hasta que, hasta que, hasta que Valentina traiga otra torta, van a pasar años, chicos, tenemos que aprovechar. Una tormenta, una tormenta. Tenemos que aprovechar el momento. Obvio. Y la chiquita me gusta. Bueno, panca, la perra está desesperada. Qué rico que está, eh. No, pero no comen esas cosas. ¿La haces pasar hambre a la perra? No, no comen esas cosas. Y evidentemente, no. Porque a la perrita de César Curicich la engañamos con la tostada de arroz con una semana, pero a esta hay que darle mucha comida. ¿En serio? Perra. Un paquete completo. Bueno, si vos querés vender tus cosas, alajas, relojes y brillantes, pueden comer. Parezco Juan Ariane. Pueden comer. Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 14.000 pesos el gramo de oro de 18 quilates. Son los únicos que pagan tus alajas por alajas. Joyería Richardi está en Avenida Alvear, unos 572 en Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Bueno, a ver, chicos, ¿qué fue lo que había dicho Fabián con respecto a la tendencia secreta? Justo entró a David, escucha, David. De la cabecita. Hablá de tu cabecita, David. No, lo lindo que está David, nuestro iluminador que se fue a recortar las puntitas. Quedó chiche, bombón. Sí, David está con el cubrebocas, está con la capucha. Lo viste, es el más alto. Ah, buen corte de pelo que echaste, David. Muy bien, muy bien. Algunos están poniendo muy lindos. Matías Ferrari, volvimos a recuperar al Matías Ferrari de antes. Y a otras las estamos perdiendo. Hoy no les doy nombres. Bueno, tendencia secreta. Renzo 5K. Pero dijiste sin nombres. Yo estoy haciendo 10K, 10 kilos. 10 kilos. Bueno, a ver si la perrita se va a su lugar. Bueno, tranquila con la perra. Vení, Cruella. Vení, vení. Cruella le dices ahora por el viento. Cruella, Cruella. Lo que tengo acá. ¿Qué es? Es algo, ustedes son todos muy chiquititos. Mi hermana, ya que tiene 40 años, ella lo usó en su época. Ustedes entiendan que estamos hablando de lo que se usaba en el año 2000. Eran aquellos años 2000 cuando se asomó en el Paratitín, se andaba dando vueltas. Pasaron 20 años, volvió con Tutti y empezó a adornarte. Si tenés ganas de ponerte algo que te adorne, de verte más linda. Sí, Renzo, hablo de ese adornito que vos querés en la cabeza. Que te recorra un poco el cuellito, que te haga ver más atractivo para el que tenga ganas. Algo que casi, ¿ustedes ven este tamaño de la valija? Sí. El objeto es casi el tamaño de mi mano. La manita es una asiática japonesa, una nada. Y gracias a Adela de María, accesorios. La manita es asiática, tenés. Sí, mi amor, soy semi-coreana. Y lo que tengo acá adentro, ya viene. Por ejemplo, si vos vas a Adela María, accesorios, ya lo podés comprar así. Usas divina. Pero si tenés ganas, si sigues este temporal, si sigues estos días tan lindos, vos agarrás. Básalo de tu novio, a lo de tu exnovio, a lo de tu amante. Le arrancás las camisas y te quedás con esto, mi amor. Y esa es la tendencia secreta, porque este cuechito baby, mirá lo que es. Te adorna todo y mirá lo que es. Era el detalle que te faltaba. Mini, soy mini, 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 mini. Ay, qué lindo, para un suéter, para una camisa. Se van a cansar y aunque no lo puedan creer, arriba de una bikini también lo van a tener. ¿Cómo arriba de una bikini? Múdame. Y como acá tengo, porque acá pedís modelos y te mandan cientos de miles o una, con un look urbano, cancherito, con un suéter liso. Tenés razón, eh. Es el accesorio que necesitas. Hoy, Valentina, está más fácil que la tabla del uno, todo le gusta. Adelante, por favor. Estoy buena, estoy buena hoy. Puello, le podés poner perlitas, le podés poner detrás, le podés poner cadenas, le podés poner como la actriz de Elite, nuestra preferida Rebeca, que se parece mucho a Mel Rosendo y a Cecilia Bucur. Bueno, cadenas que cuelen, lo que quieras, empezá a bordar, agarrá esos cuejitos de la novia, de tu amante, de tu prima, de tu tía y adelante. Tenemos otra opción todavía para mostrarle. Y aparte es una cosa. Mírense qué lindo. Me encanta. En vez de salir a comprar ropa, comprar accesorios y tenés diferentes looks. Ahí tenés, mi amor. La voz de mi tía Marta está hablando. Por supuesto. Tenés una prenda que no usabas, la actualizabas. La agarrás la camisa cualquiera se la rompiste. Claro, te habías quemado el cuello con un pucho, le pones un cuchillo. No, maravilloso. A ver cómo le queda. Jodeme que a Mirta también le queda bien. Tiene un cuello 46 y tiene un cuello más grande que el mío. Chupame la nena, mirá. ¿Cómo? Linda. Mirá qué amorosa. La de Gris es la modelo maravillosa, divina y linda. Y la perra es esta. Mirá Mirta, qué canchera. Cruela. No hay ansia, ¿eh? Soy cruela débil. Es cruela débil. Levantá el cuello, perra estúpida. No, mirá qué divina. Pero mirá qué lindo que le queda. Tiene 46 de cuello a la perra. Y además, evidentemente, va para todas las siluetas. Ah, doble cuello también le podés poner. Cachero ese, ¿eh? Mirá, para todas las siluetas. Muy bien. Bueno, buena idea, ¿eh? Para mí con un detalle. Y así como si nada, te sigo con la torta. No, vos querías volver rápido. Seguí con el programa, amore, que yo estoy con esto. Y te sumo. Estás aburrida en tu casa, tenés una camisa estropeada, le sacás el cuellito, tiki, 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 perla, perla, perla. Mañana vas a la oficina de esa manera, mi amor. Me encanta. Así es simple. Dejá de comer y agarrá una tiquera, arrancá los cuellos. Querés que te dé la mía corazón también. Tenés una camisa estropeada, le cortás el cuello. Tenés una relación estropeada, le cortás los cuellos de la camisa de la persona de esas relaciones estropeadas. Mis amigos de ID Makeup te traen una propuesta increíble. Si querés ser revendedora, bueno, ID Makeup te acerca una solución. Podés comercializar los productos haciendo una compra directamente desde la plataforma online. De esta forma vas a manejar tus tiempos, vas a generar tu propio emprendimiento. Para eso, comunicate a info.idmakeup.com. Vas a poder generar excelentes beneficios. Y la recomendación que tengo para hacerte es el nuevo activador de uñas para un crecimiento firme y reforzado. Conséguilo a un precio increíble en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Uruguay, en Paraguay y, por supuesto, en la tienda online. ID Makeup presenta el nuevo activador de uñas para un crecimiento firme y reforzado. Una nueva fórmula hipoalergénica con los beneficios del ajo y el limón para uñas débiles y maltratadas. ID Makeup es el aliado perfecto para tus uñas. Repara y fortalece. Es vegano y no testeado en animales. Conséguilo online y en farmacias y perfumerías de todo el país. La lisiática estaba con una tendencia secreta. Sí. ¿Qué tenés? Me quedé pensando que yo lo usé, que mi abuelo lo usó, que mi aboto a mi abuelo también lo usó y que mi papá seguramente lo usó. Y en el estudio lo han usado también. ¿Quién? Matías Ferrari, días de mucho frío, lo ha usado, lo he visto. ¿No es cierto, Matías? ¿En serio? La rencito también. ¿Yo lo usé en cámara alguna vez o detrás de cámara? ¿Has llegado con esta prenda puesta? Me la he quitado. No sé si te has puesto en cámara, pero has llegado con esta prenda puesta. Un bombín. Y has visitado a tu hermano en la nieve con esta prenda también. Oh, le mando un saludo a Santiago y a mis sobrinas. A Guada, que cumplió años. Un vaso de whisky. Es más, esta prenda la podés hacer vos mismo y transformarla. No me veo. Yo no soy muy de intervenir prendas en casa. Prefiero hacer otros menesteres. O sea, lo usé para ir a visitar a mi hermano Santiago. Lo has usado. Lo has usado. Es para tirar, ¿eh? Tu abuelo lo tiene, o lo tenía tu abuelo. Lo tenía tus abuelos. Tu padre, seguramente que es muy elegante, lo tiene. Y es una prenda que le gusta y la quiere. Voy a pedir que me congú. ¿Guantes? Menos mal que te voy a tener las cosas. ¿Un sobrero? No, yo voy a tener que pedir a Saucy Campos que me congele el col. ¿Polainas? Sí, un sobrero. Bueno, y queda muy bien la prenda cuando no le das tanto a la comida. O sea, Fabián lo usaba. La bate la boca. No, amiga, mira, tengo otra porción de regalo para vos. Fabián usaba entonces. Si viene esta pobre chiquita. Sí, cocinerita. Que es una molestia con la perra. No, no tanto la reclamé. Que traía nada. Vamos a probarlo, Horacio, gracias. No quería ir por sus tortas. Lo que pasa es que yo no paro de hablar. Si yo empiezo a... Bueno, no, no. Ahora en la... Parale agua. ¿Desde cuándo empezó la moda esta de tanta golosina arriba de la torta? Es una moda, hay que seguirla. Dice a los... No, dije que no. Me está a ofrecer resistencia. Está muy bien el dulce de arándanos. Está picada. ¿Es casero el dulce de arándanos? Es casero. ¿Me hacés un kilito? Está bueno, en serio. No hay problema. Pero comé la porción completa, Horacio. No me sacas. Pero tengo que hablar, nena. Tengo que hablar. Tengo que hablar. Tengo que hacer un peleté de niña. Vos no me has sentado ahí, pero está haciendo un programa. Claro. Obviamente. Yo tengo un guión que respetar, chicos. Un guión que he memorizado. Arduamente desde que me desperté. Sergio Marco te lo ha hecho. Por supuesto. Ahí está. Y el brujo ahí. Claro. Mejor guión en programa improvisado. ¿Sabías que hay un laboratorio nacional que nos cuida de verdad? Sí. Es un laboratorio con más de 30 años de trayectoria. Que trabaja con los más altos estándares de calidad. Y los medicamentos llegan a todo el país. Es un orgullo enorme que desde Ben3 nos cuiden de esta manera. Somos un laboratorio nacional. Producimos con los más altos estándares de calidad. Y aquí, en este laboratorio, elaboramos medicamentos para la salud argentina. Ibuprofeno Ben3. Antifebril y analgésico. Es el momento de darnos un gustito con las tostadas de arroz morinos del bosque. Que nos acompañan durante todo el día. No dejes de tener tus tostadas de arroz morinos del bosque. Porque van absolutamente con todo. Te podés dar un gustito en cualquier momento del día. Su sabor es clásica, light, sin sal, dulce y chocolate. Son geniales para dietas equilibradas. Son saludables. Siempre están crocantes. Libres de gluten. Son aptas para celíacos. Las encuentras en los mejores comercios y supermercados de todo el país. Y también en Paraguay y Uruguay. Acordate que Molinos del Bosque es una marca de productos Cariló. Y en las redes sociales de productos Cariló. Publican permanentemente ideas, consejos, recetas y tips. Así que seguilos a ellos. Muchísimas gracias. Productos Cariló. Se anota en todas. Se anota en todas. En todas. Todo le gusta. Bueno, sí, incluso. Nosotros le gusta la perra de César también, la perra de César. O sea, que a la perra de César le das una tostadita y come una semana. No, está como me comenzó. No, está. Sí, no sé si tanto. Cerra. Y ahora, miren quién llegó. Ay, me encanta. Canela de Ceylan. Me encanta. Estos son los nuevos, los nuevos, la nueva línea de Zafirus. Es la línea premium. Grosa en serio. Es totalmente renovada. Como ustedes pueden ver, con un nuevo packaging, nuevas fragancias. Únicas y exclusivas, como siempre, con la mejor calidad. Pero el frasco va a ser un perfume. En serio, ¿eh? Ay, linda. Enamorate de Zafirus. Entra a zafirus.com.ar Zafirus, Zafirus, qué rica es la fragancia, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tienda a zafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Lo tenemos al señor Caprarola. Qué perfumado quedó el estudio, ¿eh? No, por supuesto. Hoy huele a canela de Ceylan. Qué rico. Qué rico. Mi pediatra cuando yo era muy chiquito era el doctor Ceylan. Le mando un besito a la familia del doctor Ceylan. Señor Mariano Caprarola. Seguramente el doctor Ceylan usaba esto, ¿eh? Probablemente porque debajo del ambo tenía frío el doctor Ceylan. Qué intriga. Pero, a ver, por primera vez está toda mi familia involucrada. Están todos. Cosa que me preocupa mucho. Porque es una prenda... Ya vamos más allá de tu mujer y tus hijos. No, ya está. Ya va por tu hermano. Vamos a involucrar a todo el mundo. Las que se estén involucrando. Ya que estamos, metemos a todos. Se me cae. Se te cae la campela. Sale reality en Netflix de los cabas. Sí, obvio. Sale reality en los cabas. Escuchame. Bueno. Yo lo usé en algún momento. Vos me viste llegar al programa. Sí, tal vez en otro material, pero sí. En otro material también. Claro. Mi papá vos decís que lo usa y de buena calidad. Que mis abuelos... Y los señores elegantes usan esto. Perfecto. Mi abuelo vivía en el campo, vivía en Cardale, cuando Cardale era campo. Mi amor. Y vos decís que lo usaba. Y el doctor Gudro, Gemio Horacio Mónaco, también lo usaba. Abajo de Lambo, en guardias largas, pasando frío, lo usaba. No, no me lo imagino a mi abuelo Horacio. Y esta prensa. Un mono, un mono. Un mono. Sí, un mono para el guarda. Los ingas. No, pará, pará. No es un calzoncillo largo porque yo... ¿Cómo hizo para verme a mí llegar con un calzoncillo largo acá? Claro. Un revirón manga larga. Bueno, durante un tiempo tuve las claves de tu cámara de seguridad de la casa. Epa. Y veía todo. No, mentira, mentira. Bueno, esta prenda que tengo acá adentro... Sí, sí. Está de moda en todos los tamaños. Cuanto más grande mejor, cuanto más corto mejor. ¿Cómo? Pará. Cuanto más largo mejor, cuanto más corto mejor. Mirá. Cuanto más grande y corto. Cuanto más largo, mejor. Cuanto más corto, también está bueno. Ok. Deciditelo. Porque a veces... Bueno, decidite loca, te gritan detrás de la cámara. Me guste si está bien usado. Deciditelo. Ok, ok. Esa la usaste. Hay una frase que está moja. Bueno. Esta prenda... Hay una frase en la moda que es menos de 10 centímetros, nada. Esta prenda se la dedico a vos que estás del otro lado. ¿A quién? Y que tu papá... ¿A quién? Al doctor de... No, al doctor Zaylan falleció. Ah, bueno, a los hijos. A los viud. A los viud. Por ahí no, por ahí no. Y esta prenda es la que todas y todos la tienen. Ay, no. El chaleco de lana. El chaleco. Ahora entiendo todo. ¿Por qué lo pongo en el árbol? Lo entiendo. Hermoso. Cuanto más cortito, mostrás más la pancita, las tetitas por abajo. No, claro. Mi papá no usa esa clase de chaleco cortito, pero... No, pero papá lo usa largo, de buena calidad y eso. Mi abuelo también usaba chaleco. Mirá, tenemos fotos de famosas. Mi papá se llama Eduardo. Eduardo, dame un gusto. Si tenés ganas de salir con el chaleco corto, dátelo. No, no, no. Dale, loco. Papá, hay chaleco largo. Bueno, ahí tenemos modelos, Horacio, para que veas de qué manera usar el chalequito, mi amor. Está bien. Se viene con todo el chaleco entonces. Este invierno es el chaleco. Es el chaleco. Es el chaleco. Hasta Jessica lo tenemos. Bien. Tendencia, pero total entonces. Pero mirate, y ese grande. Ay, me encanta. Grande, da gusto. Da gusto. Me encanta, da gusto. Pero como a mí me gusta ser generoso, te lo traje a vivo esto también. ¿A vivo también? A vivo y tenemos modelos. No, mi papá va a desfilar el chaleco. En serio, que hay que ir a una sorpresa. Ay, me siento un bailarín de la academia. Adelante, Bebor. Abre una puertita muy fácil. Hay que empujarla. Se abre con la pared. Ay, mirá qué lindo. Ay, qué lindo. Me encanta. Mirá qué lindo ese grande. Ese es el punto que todas aprenden a hacer. Cuando empiezas a agarrar las agujas, haces ese punto. Mirá. Vamos por ahí. Camino seguro. Y me encanta así como desfocado. Me encanta Rosaleco. Como grande. Y te digo que ella no quiso estar atrevida, pero eso, unos borcegos y abajo, pierna. ¿Cómo abajo pierna? ¿Sin pantalón se puede usar? Claro, yo no uso así con botas altas. ¿Y de dónde son? Bueno. ¿De dónde son? Son de mis amigas de Flor Lazari, que hacen unos tejidos divinos. Divinos, me encantan. Divinos. Y tenemos otra versión más. Este color seguramente tu padre lo tiene, mirá. ¿Mi padre? Sí. Ay, me encanta. Ay, este es el de 8. Sí, el de 8. Y este es el de 8. Era muy de tenis de los 70. Totalmente. Me encanta. Esto, Maika Migorena, se hace un festín con él. Un chaleco Lacoste. Un chaleco, él es. Bueno, esto viene en todos los tamaños, en todos los puntos, en todos los modelos. Y es la tendencia que hoy La Jaula, junto a Flor Lazari, presentaron la tendencia chalecos. Chalecos, entonces. Chalecos para todos. Menos para Mirta. Mirta, vos se nace con chaleco y te lo sacaste. Claro. Mal. No quiso. Maranera. Maranera. Bueno, este otoño-invierno tenés que pasar por el local de La Alegría. Mirá cómo te reconoce, ¿eh? De nada. Dale, dale, martíralo, dale, martíralo. No, paró. Tenés que pasar por el local de La Alegría y te compras esa prenda que te resuelve todo. Porque te compras una prenda y tenés 10 maneras distintas de usarla. Es una prenda transformer total. Los encontrás en Calazán, 52 en Caballito. Darío te da atención personalizada. También podés comprarlo a vía online, a través de la web, laalegría.com.ar. Hay ventas por mayor y menor y hay envíos a todo el país. No, 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 no. Mirá lo que ya se dio cuenta. Está reconociendo el pasto. Ya se dio cuenta. No, 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 no. Está buscando su territorio. Mirá, esto sería... Llega a ser y es... Esto es impresionante. Mirta, tenés ganas de hacer pipiándose la llamada. Lo olió, mi amor, lo olió. Se dio cuenta. Me dieron la calidad del producto. Se testea. Se dio cuenta que es el... Claro, pero capaz que dice, ya veo que es el único que tiene. No quiero arruinarlo. El tío Fabián tiene pasto. Es un rinconcito de plaza. Vení. Mirta, vení a morir. Anda con ti, vamos. Porque no es la medida para ella. Hay una más grande todavía. Hay distintas medidas. Bueno, estamos hablando de la bandeja sanitaria Carpet y el producto Paño Pet para tu perro. Vení acá. Lo puedes conseguir en veterinarias, en pet shops, en pañopet.com. No compres copia, guarda, eh, guarda, porque la copia es copia. El original es Paño Pet. Mirta se dio cuenta que era el original. Mirá, ya está. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Y vamos a ver este juego al que nos invitamos a participar con dos regalos. Uno para vos y uno para tu amiga. Son dos equipos de One Fit. Tenés que contarnos quiénes son estas dos mujeres que usaron el mono que había usado previamente Pia Show. Qué cosa de mandinga, ¿no? Cosa de mandinga. Mandinga. Vamos a dar una ayudita. Que alguien copia a Pia Show, además. Vamos a develar la identidad. Sanina la Torre. La princesita. Mariana Abrey. No. Dolores Trull. No. Richard Lingua. No. ¿Quién? Un amigo mío. Ah, no, no, no. Va, no, creo que no. No, no puedo decir. Largo, Richard Lingua. Bueno, vamos a develar la identidad de una de estas dos personas. Ya tenés que adivinar el nombre de una persona. Es fácil. Facilísimo. Puedes ganar estos dos equipos. Uno para vos, uno para tu amiga. ¡Ay! Estuvo ayer con nosotros. ¡Ay, la atrevida! Y con borsegos, como te dije yo, que me gustaba también. Muy bien, pero fíjate, ayer estaba de negro, y ahí está toda de claro. ¿Y qué estamos tan grastetutis? Ah, esa es la pregunta. ¿Quién está tan sexy? Arroba la jaula de la moda para ganarte estos dos equipos. Uno para vos y uno para tu amiga. Hubiera imaginado que Matilda y Pia compartían un lujo. Y cuando develamos la identidad de la tercera persona... Y son bravas las dos. I can't believe it. Bueno, la tercera es muy sexy, por lo que veo, es la más sexy de las tres. Mariano nunca usó eso. Jamás usó eso. ¿No? No, bueno. De decir que es Mariano Caprarola. No, no es Mariano Caprarola y tampoco es Maica Migorena. ¿Qué pareció? Porque a veces la gente... ¿Es Maica Migorena? No es Maica Migorena. No es Maica Migorena. No es Maica Migorena. No es Maica Migorena. Si sabés quién es, escribinos. Arroba la jaula de la moda. ¿Leo Mateo? ¿No es? No, es mucho más clásico para ver. Ay, qué gana de ir a comer sushi, me dios. Sí, a mí también. Bueno, hacemos una breve pausa. Mirta, sí, Mirta quiere dormir un poquito la siesta. Y ya volvemos. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí. Para este invierno, nuestra recomendación es que elijas Vanlon Tejidos. Tienen suerters, cancheros, bufandas. Todo para este invierno, muchísimos modelos y la calidad Vanlon. La calidad Vanlon significa que los shooters no pican de ninguna manera. Mayoristas, minoristas, entren a la página web o a las redes y elijan el look Vanlon para este invierno. Acuérdense, vanlon.com.ar o escanean directamente el código QR que en este momento estamos viendo en pantalla. ¿Qué te mandaron, Cruella? Ay, soy Cruella. Ya lo sabemos. Hay una campaña buenísima que Disney donó dinero a una organización que se llama Cosiendo Redes para que 200 mujeres les enseñan técnicas para coser, para aprender. Bueno, es casi una salida laboral. Y entonces están difundiendo. Disney donó dinero. Entonces lo que están haciendo son camperas y todos. Buscaron después de inspiración y gran excusa una película como Cruella. Cruella. Así que está buenísimo en México, en Brasil y acá en Argentina. Me encanta. Y tienen la oportunidad de colaborar. Me encanta. Hay 200 mujeres que no sabían casi coser y ahora aprendieron y está buenísimo. Y tienen una fuente laboral. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, y buen producto también. A la hora de recuperar tu pelo, Gerre Covery tiene 25 años de experiencia y tiene 35 centros en Latinoamérica. Entonces podés descubrir las últimas técnicas en trasparte capilar, por ejemplo, pelo por pelo, que es lo que estamos viendo ahí con ingeniería robótica e inteligencia artificial. Además de los tratamientos para hombres, que son un montón y son variadísimos, hay tratamientos específicos para mujeres. La caída de cabello en los hombres es muy distinta a las causas de la caída de cabello en mujeres. Entonces, frená la caída de tu pelo, empezá a recuperarlo a partir de hoy. Entrá a gerrecovery.com.ar. Hacé una videoconsulta con los profesionales, pero andá lo seguro. Ir a lo seguro es ir a Gerre Covery. Un gran saludo a Silvia. Hay de Charcas, no estás yendo a Charcas, vago. No, no, me tengo que hacer tiempo. Estás muy ocupado con tus hijos, con los horarios del cole y todo eso, estás muy ocupado. Tengo una amiga que va. ¿Estuviste? Sí, me encantó. Me recibieron, bárbaro. La verdad, una atención y voy a hacer un tratamiento. Perfecto. Sí, muy bien. Me encanta. Graciela Palva y está feliz. Nos alegramos muchísimo. Bueno, ¿cuándo es la Masterclass? Este sábado ya falta nada. Nada, 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 nada. Las espero y los espero. Es una super charla donde vamos a pasar por muchos momentos, desde ver talles reales, porque vamos a ver esta moda que mucha gente pide, detalles XXL, moda de muchos amigos que nos acompañan diariamente en la jaula. Vamos a aprender a maquillarnos muy rápidamente y contarles cómo pueden trabajar de esto que hacemos nosotros en un momento tan difícil. Falta muy poquito, es el día sábado. Ahí abajo te inscribís en la jaula de la moda y vamos a estar tet a tet, ustedes y yo. Tet a tet, wow. Tet a tet, tet a tet. 19 horas, un horario súper lindo. 19 horas el próximo sábado entonces. Bueno, había una mujer, Pia Show, que usó un mono. Luego, Matita Blanco, utilizó el mismo mono. Y hay una tercera persona que si vos sabés la identidad te podés ganar estos dos looks de One Fit. Uno para vos y uno para una amiga, la que vos quieras, la que vos elijas, la que tengas ganas de que comparta este look junto al tuyo. Mirá, parece un jean, pero no es un jean, es una calza muy buena, deportiva, buena onda. ¿Quién es la participante? ¿Quién es la tercera en este trío? Ani Ventura. ¿Es conductora de televisión? Es conductora de televisión. Beto Cacela. Ah, bueno, no es conductora de televisión. No. Edi Termina. No es Ani, no es Ani, tampoco es Edi. ¿Tiene ojos lindos? Tiene, todos los ojos son lindos. Pero viste que hay colores, viste que hay colores que resaltan. ¿Tiene los ojos parecidos al... No, como los de ella son pocos, hay pocos, hay pocos son como de televisión. ¿Viste lo que conseguís con teniendo una torta? Muchas gracias. Es alta y es conductora. Es alta y es conductora. Mi amor. Y tiene ojos claros. Y tiene ojos claros. ¿Valeria Massa? No. No es Valeria Massa, no. La persona que forma parte de este trío del mono viralizado es... Dilo tú. Es Carina Massa. No. ¡Opa! ¡Una Massa! ¿Quién te dice quién te ve? Matita Blanco, las tres con el mismo mono. Qué lindo el uso que le dio, ¿no? Sí, que lo encantó. Me encantó el mundo. ¿Vos te cuentan lo que es una pared? Una pared y una buena foto, como hace que un look se vea. Total. Divino. Es más importante la pared que la ropa, casi. No hay gente fea. No hay gente mal iluminada. No hay gente mal iluminada, es verdad. No hay gente fea. Total. Antes era mal producida, ahora es mal iluminada. Pero sí, mirá la luz. Siento que está en la playa. Con un poco de luz y con un fin. Las tenemos tú también igual, ¿eh? Me encanta. Bueno, ahí está, ¿eh? Si acertaste vas a participar del sorteo. Y en minutos nada más vamos a dar a conocer en nuestras redes sociales el nombre de la persona ganadora. Y les quiero contar que mis amigos de Sir Fausto, ¿no? Sir Fausto. Bien. Sir Fausto tiene todo para el hombre moderno. En sirfausto.com podés encontrar todos los productos y es... A ver, vos decís Sir Fausto. ¿Qué tiene Sir Fausto? Sir Fausto tiene ropa de cuero, tiene zapatos, tiene accesorios de cuero. Pero también tiene cosmética capilar masculina, ¿no? Productos para el pelo, productos para la barba, productos para la piel del hombre. Una línea de tragos original, exclusiva, que se llama Origins. Aprovechá y regalá o regalate Sir Fausto. Sirfausto.com. Esta chaqueta es de Sir Fausto. Es divina. Es lo más. Me encanta. La chaqueta es lo más. Así que gracias Sir Fausto por acompañarnos siempre. Bueno, gracias Crown It también por haberme vestido en el día de hoy. Gracias Valen por haber venido. ¿Ya se terminó? ¿Viste qué rápido que pasó? No, no estoy jugando hoy. Es que cuando lo pasás bien. Cuando lo pasás bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un beso a mi abuela que nos ve siempre. Un beso a mi abuela. Un beso grande la abuela. Nos está viendo desde Villa María y Córdoba. Y celebro la elegancia de una dama como la señora Lucía Miralda. Lucía, gracias por haber venido. Me encanta venir y estar con ustedes. Siempre un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias. Marians, querido, mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Fa, ¿nos vemos mañana? Sin perra. Pero ella, pero ella. Y a tu mujer que mande la foto de la campera con piel chita y con el lobo. Acordate de eso. Ah, sí, porque vi una campera para vos, me dijo. Sí, me dijo. Vi una campera para vos. Bueno, que tengan una linda tarde, una linda noche. Cuídense mucho. Y mañana nos encontramos, como siempre, acá en Ciudad Magazine con más Jaula de la Moda. Chao, chao.